Es viernes. El viernes tengo ese buen humor como heredado de la escuela primaria. Los viernes había gimnasia y podía ir con zapatillas. Los viernes se sienten como casual, que le dicen. Me tomo libertades poéticas en honor al día que solo me recuerda el incesante ciclo de la dignificación laboral. Pero con una detestable vuelta de tuerca estilo Henry James, el sábado trabajo. Hola Bruno, ¿cómo estás? Les traje una pasafrola. Gracias tía. ¿Es de batata? No Bruno, la pasafrola es de membrillo. Y a Davo le encanta. No podés seguir con esas cosas de adolescente, Brunito. Ya sos un boludón grande para estar haciendo un problemita con la pasafrola. Es que odio el membrillo, tía. ¿No podrías haber hecho mitad membrillo mitad batata? Brunito, la pasafrola le me brillo. Si le pones batata, no es pasafrola, es cualquier cosa. Qué bueno, hubieras hecho mitad pastafrola y mitad cualquier cosa entonces. ¿Eh? ¿O qué pasa? ¿Hay una ley de la pasafrola en la que no podés hacer mitad? ¿La tenés que hacer entera? ¿Qué pasa si la hacés de otro modo? Mirá, callate un poco. Y llévala que la pasa a buscar él. ¿Pegotudo? Bueno, no me la llevo. Ch, Bulón. Camina, escucha. No, Bulón. No, Bulón. Ch, anda. Basta. Ni se te ocurra, Bulón, ¿eh? ¿La apoyaste bien? No. No, la tiré al piso, le pegué una patada y la mandé al patio. Ahora se la debe estar comiendo Bulón. No podés hacer esos rinchitos de siempre. ¿Tenés algo de iluminación? Sí, mirá, justo acá tengo un libro de GES. No, Brunito, con novelitas a mí no. A vos con novelitas no, pero si vos sos fanática del Señor de los Anillos para la Tercera Edad. ¿Y te digo algo en tu versión? Aragón termina como el orto. ¿Qué decís? Es el libro que tanto te gusta, en el que la Tierra Media queda en Egipto y Balinor, en el cielo. Bruno, ¿tenés algo de iluminación? ¿Cómo qué, por ejemplo? Necesito una lamparita para la virgencita. ¿Para la virgencita? ¿Qué virgencita? La que está en la puerta de mi casa, que es del barrio. Sí, pero digo, ¿qué virgencita es? Por ejemplo, la de Lourdes, ¿no? Tiene como una lucecita acá arriba de la sabiola. La de Luján, en cambio, tiene una luz atrás tremenda, backlight. Dame una lamparita para la virgencita. Bien. ¿Sabés qué me pregunto? La virgencita. ¿Tendrá rosca chica o rosca común? Y dame una, como una de L, que hazte menos. Bien. ¿De cuánto? Y de 60, por ahí. Bien. ¿Luz fría, luz cálida? Unas blancas, otras más amarillitas. Mirá, estás al borde que te mande el carajo. No, no, no me mandes todavía el carajo. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Te voy a mostrar las lamparitas y las vas a elegir. ¿Está bien? ¿Te parece un buen trato? Mirá. Esta es cálida. ¿Qué te parece? Con esta tenés una virgen ahí más apacible, más tranquila, ¿no? Ahora, en cambio, mirá, ¿ves? Esta es más llamativa, más brillante. Con esta tenés una virgen más activa en la generación de fe. Pero, mirá, qué curiosa es la realidad, que esta que es más brillante, también atrae más bichos. Mirá, cada vez te entiendo menos. Qué floja fue tu madre con vos. Ah, pero ¿por qué te enojas, eh? ¿Por qué te enojas? Porque no creo que tu iglesia ortodoxa, oriental, no caledónica, sea la verdadera fe. ¿Por eso, vos, que aceptás más de 30 versiones de la Virgen María y solo una versión de la pasta frola? ¿Por qué en el asunto de la pasta frola sos más fijista que nadie? ¿Qué decís? Eso digo, que sin embargo, en otros órdenes, con otras cosas de la vida, aceptás de mínima el dualismo y las falsas dicotomías. ¿O no? ¿No es así? Mirá, te lo hago muy fácil. Ford o Chevrolet. Racing o independiente. Dios o el diablo. Y así sigo hasta la pasta frola de membrillo o la pasta frola de batata. Mirá, sos el más boludo de todos tus primos. Yo atesta, que te gusto más. ¿Algo más? No me tenés que pagar nada, tía. ¿Cuánto es? Nada. Te digo que no tenés que pagarme nada. ¿Querés algo más? Dime, tratá de salir. ¿Eh? Juntate con gente de tu edad. Dejá de decir pelotudeces. Encaminate de una buena vez. Así como tu prima. Mirá lo bien que le va en la empresa consultora. Que ya tiene una empresa. Sí, claro. Mi prima exitosa, tu sobrina estrella, ¿no? ¿Sabés lo que hizo la última Navidad? ¿Me dio en pedo? ¿Viste el portarretrato que tenés arriba de la estufa en tu casa? ¿Con la foto de Dios? No. No, animal no es Dios. Es a Sebastián. Cualquier cosa. Bueno, no importa. La última Navidad, ella sacó la foto del loco ese y puso una de Legolas que la sacó de la revista El Cable. Hace tres meses que le estás rezando a Orlando Bloom. No pueden ser tan tontos. No sé. Vos fijate en quién depositás tu fe. Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta. 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 Canta.